Azúcar Si el sufrimiento no causa deseo Dime por qué te quiero, dime por qué te quiero Si el dinero no me hace más feliz Dime por qué te lo busco, sé lo que te lo tengo Buscando la respuesta, andando por mi lado Perdido de hacer mucho, aún no he encontrado No me han interpretado por los sueños de tu lado Si lo utiliza siempre a mi mitad A mi mitad de mi mitad Si le temo tanto a la muerte Por qué me la juego, tirándome de un puente Perdido por ese dicho sol Por qué me voy tomando, se va a querer divierto Buscando la respuesta, andando por mi lado Perdido de hacer mucho, aún no he encontrado No me han interpretado por los sueños de tu lado Si lo utiliza siempre a mi mitad No me han interpretado por los sueños de tu lado No me han interpretado por los sueños de tu lado Buscando la respuesta, andando por mi lado Buscando la respuesta, andando por mi lado Perdido de hacer mucho, aún no he encontrado No me han interpretado por los sueños de tu lado Siendo optimista, siempre a mi mitad Siendo optimista, siempre a mi mitad A mi mitad de mi mitad